Amigos, amigas, oportunidad para ir ahora a una mesa de investigación, otra mesa más, de Contralínea Sin Censura TV, con la admirada y respetada Nancy Flores, corresponsal de la revista, porque hay algunos temas que creo que han salido en los últimos días que ameritan que los desmenucemos aquí en Sin Censura. Nancy, te saludo con mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, Vicente, buenas noches a la audiencia de Contralínea Sin Censura, tú como siempre tan generoso con tus palabras, Vicente, y pues es un día donde nos enteramos de varias noticias, Vicente, entre ellas justo la de García Luna, donde pues le dan esta extensión de plazo para dictarle la sentencia, y no sé tú, Vicente, pero yo pensé que no iba a suceder este escenario, y ya pasó. Pues sí sucedió, el juez Brian Cogan le ha concedido a la defensa de García Luna una extensión hasta el primero de marzo del dos mil veinticuatro para la audiencia de sentencia, o tal vez, Nancy, darles tiempo para que puedan solicitar un nuevo juicio. A mí me llama la atención qué fue lo que presentaron ante el juez, los abogados encabezados por César de Castro, los que defienden a Genaro García Luna, que han llevado a Brian Cogan a darles ese tiempo que estaban solicitando. Yo no creo, a menos que sea algo relacionado con Felipe Calderón, que se vaya a dar un nuevo juicio, pero si se diera, estamos ante algo gordo, solamente así lo entendería uno. Y no es cuestión de miedo o estas cosas de las que puedan acusarse en torno a la decisión del juez Brian Cogan, porque hay que recordar que es el mismo juez que llevó el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, el chapo, y quien lo sentenció a cadena perpetua allá en Estados Unidos, Nancy. Así es, Vicente, y bueno, decir justamente esta parte, como tú bien comentas, pues solo podría ser porque implica al expresidente Felipe Calderón o a los tres expresidentes, porque aquí están involucrados prácticamente desde Fox hasta Peña Nieto, y esto pues básicamente por una lectura tan solo de los tiempos, no hay que olvidar que generó García Luna fue detenido un 9 de diciembre de 2019 y tuvo tres años, Vicente, todo 2020, 2021, 2022, para aportar estas pruebas que supuestamente pues implicarían que él es inocente o por lo menos demostrarían que no tiene culpabilidad, como se dice en el ergot jurídico de Estados Unidos, en estos cinco cargos que le imputó la fiscalía estadounidense, y que no son cualquier cargo, son cargos de conspiración para traficar cocaína con el cártel de Sinaloa, lo cual pues también lo estaría involucrando en un tema de pues narcotráfico abierta y flagrantemente, justamente en un contexto en el cual se suponía que Genaro García Luna, pues tanto en el sexenio de Vicente Fox y luego en el sexenio de Felipe Calderón, de quien era mano derecha, pues estaba combatiendo a esta criminalidad, incluso tenía una relación sistemática y muy profunda con autoridades de Estados Unidos porque recibía información de primera mano, además de por supuesto tener a su disposición todas las tecnologías como la Plataforma México para generar pues toda esta supuesta inteligencia para combatir al crimen organizado y ahora estaríamos viendo que después de estos tres años en los que no aportó ninguna prueba en descargo o por lo menos las que aportó no servían para determinar su inocencia o no culpabilidad, todo el juicio que se tardó más de un mes este juicio contra García Luna y que terminó en febrero de este mismo año, pues no le alcanzó ese tiempo para aportar estas pruebas, lo cual pues sí, o sea, nos revelaría que en realidad se trata de un momento en el cual pues justamente García Luna quizá pudiera estar aportando algo de cómplices de jerarquía mayor que pudieran ser pues sí, los expresidentes, porque de otra manera no se explica cómo después de transcurrido todo este tiempo, estamos hablando de tres años y medio, pues apenas logra aportar estas pruebas y vemos también a un César de Castro, su abogado, pues nuevamente indicando que hasta ahora autoridades de Estados Unidos y de México le entregan documentaciones, pero yo también como tú, o sea, me cuesta trabajo pensar que la justicia estadounidense esté fallando tan garrafalmente en un tema que implica a un secretario de estado de otro país, porque generalmente cuando imputan a funcionarios que también en la justicia estadounidense han caído incluso presidentes de otras naciones, pues generalmente es porque tienen muy amarrados los casos y sobre todo también teniendo en cuenta que ya en este juicio un jurado de ciudadanos pues determinó a partir de todas estas pruebas que justo García Luna era culpable de estos cinco delitos, no de uno, de dos, de tres, sino de todos los que se le imputaron, pues era responsable y ya decíamos cuatro de ellos por narcotráfico. Entonces sí veo complicado que sea un tema solo de aportar pruebas sobre su no culpabilidad, también teniendo en cuenta que García Luna se rehusó a ejercer su derecho de sentarse en el banquillo de los acusados para defenderse a sí mismo, lo que implicaba que lo que no quería justamente era caer en perjurio, Vicente. Así es, estoy leyendo, estoy revisando lo que reportan corresponsales que estuvieron al tanto del juicio como David Brooks, corresponsal del periódico La Jornada, que escribe en una escueta orden el juez Brian Cogan informó que después de revisar materiales sometidos por los abogados defensores encabezados por César de Castro en apoyo de su petición de aplazar la fecha de la sentencia y cito, la corte determina que el acusado ha mostrado buena causa para la extensión solicitada y establece que la sentencia será dictada, pero hasta el primero de marzo de dos mil veinticuatro. Pues mira, desde la trinchera periodística, ojalá que esto sea sea en torno a aquello que hemos mencionado, querida Nancy, y que tú y yo advertimos cuando una de las fiscales en el juicio, en sus argumentos finales, señalaba que ante los miembros del jurado, no, no se vayan a creer el cuento de este señor de que es uno con muy mala suerte y que todo mundo se pone de acuerdo para declararlo, señalarlo como corrupto, no, arriba de él y abajo de él hay personajes también que son culpables y que han formado parte de esta red de corrupción, palabras más, palabras menos, seguramente tú recordarás Nancy, y bueno, una buena causa para que el juez Brian Cogan les dé más tiempo y que puedan en algún momento los defensores pedir con base un nuevo juicio, pues sería que hay información de la gente de arriba. Por ahí va la cosa, creo yo, tratando de analizar esto que tampoco es del otro mundo, es parte de estos procesos mediáticos, políticamente intensos, en fin, estos, estos juicios contra personajes que resultan relevantes, muy relevantes, Nancy. Sí, Vicente, y sobre todo esta parte que señalas que sí nos llamaba la atención justo cuando estábamos allá cubriendo este juicio contra García Luna, estuvimos, digamos, en el último tramo que fue uno yo considero de los más intensos de todo lo que se vivió en esas horas o en esos días más bien del juicio contra García Luna, donde se decía que ni modo que justo tuviera tan mala suerte que todo un gobierno, es decir, el gobierno de Estados Unidos, la fiscalía específicamente, estuviera conspirando contra García Luna, ¿no? Y también las agencias, porque no hay que olvidar que todo el juicio estuvieron presentes, las agencias, estaba ahí presente la DEA, seguramente estaba la CIA, aunque pues a esos nunca los identificamos, pero había también personal de la ATF, porque era muy relevante para ellos pues esta circunstancia, incluso no sé si recuerdas, Vicente, pero ya el día que el jurado tuvo su veredicto, minutos antes de que se diera este veredicto, pues empezó todo el fervor, o sí, digamos, como la efervescencia en el salón y afuera de donde estábamos, de este juzgado, de esta corte, porque estaban llegando muchos marshals y también otros funcionarios que no habían estado presentes a lo largo de los días, que no era común verlos, pero sí sabíamos que ahí estaba la DEA, estaba la de la ATF o el de la ATF, pero ni modo que todas estas instituciones, instancias, pues estuvieran conspirando contra García Luna, o sea, y esta otra parte que también mencionas y me parece muy relevante recordarla para la audiencia, pues tiene que ver con la estructura de Genaro García Luna, primero, pues este señalamiento de la propia fiscalía que decía en esta estructura criminal o presuntamente criminal de García Luna, pues él, aunque aparezca la cabeza en los gráficos, no es la cabeza de esta organización, en una clara referencia hacia el expresidente Felipe Calderón, o en su momento hacia el expresidente Vicente Fox, ambos del Partido Acción Nacional, y también recordar que muchos de los que están abajo, particularmente los casos de Ramón Pequeño y Luis Cárdenas Palomino, pues estos personajes están en la cárcel, o sea, ni modo que toda la estructura estuviera podrida, y ahora resulta que el único inocente y que no sabía nada era García Luna de cómo se tomaba por parte del crimen organizado el, eh, eh, todo, eh, el tema del aeropuerto internacional de la Ciudad de México para que pudieran descargar los aviones, que la Policía Federal, eh, en aquellos años, eh, servía prácticamente de taxi para el cártel de Sinaloa, llevándole, pues todos estos cargamentos de droga, etcétera, o sea, ni modo que todo eso, eh, se hubiera inventado, ¿no? Y ahora resulta que, eh, hasta Ramón Pequeño y quizá Luis Cárdenas Palomino y otros de sus colaboradores también son inocentes porque en realidad nunca pasó lo de la sociedad, eh, con el cártel de Sinaloa, cuando todos los indicios apuntan, ah, y, y datos duros, pues, eh, a que siempre se benefició a esta organización criminal encabezada por el Chapo Guzmán. No olvidar, eh, pues, eh, justamente estas dos partes importantes, eh, eh, en el juicio contra García Luna que llevan además al jurado a, eh, determinar que es culpable. Yo me acuerdo que en aquel momento a mí, eh, me parecía, pues, un desatino de parte de la Fiscalía no conocer a profundidad, eh, todo el tema de México porque se concentraban más, eh, en los datos que tenían que ver con el tráfico de cocaína y cómo lastimaba a la sociedad, eh, específicamente se refirieron en varias ocasiones a los jóvenes de Brooklyn, de todo Nueva York, eh, donde, de Manhattan, etcétera, eh, donde ellos, eh, pues, eran víctimas de todo este, eh, narcotráfico, ¿no? Eh, de, de la propia drogadicción, de las secuelas, de la drogadicción, incluso de la muerte, y yo decía, pero es que se, que se concentren también en lo importante, que es todo el daño que se le hizo a, a la sociedad, al pueblo de México, ¿no? Porque pareciera que aquí en México, pues, no hubieran muertos, que no hubiera, no hubo toda una serie de masacres, etcétera. Pero después comprendí cómo se estructuró este juicio pensando, pues, sí justo en que las evidencias que tenía que tener el jurado, pues, eran las que tocaban más, eh, a, a su tema, ¿no? A su vida cotidiana, porque finalmente son personas que no necesariamente conocen, eh, cómo está, eh, la situación mexicana, y que, pues, muy, muy pocos de ellos quizás sintieran empatía, o, o no todos tuvieran esta empatía con los mexicanos. Entonces, sí me parece que la aportación de pruebas estuvo siempre del lado de la fiscalía, y no del lado de García Luna, incluyendo esta última parte de que él no subiera al estrado, que no subiera al banquillo de los acusados, porque no tenía la capacidad de defenderse a sí mismo, no tenía autoridad moral, estaba totalmente desacreditado, y la única testigo que subió por parte de la defensa, no hay que olvidarlo, fue su esposa, Linda Cristina Pereira, de quien ahora se sabe, pues, ya existen fichas rojas para buscarla en 180 países, a partir de la solicitud que ha hecho la Fiscalía General de la República, eh, de aquí de México. Y en ese contexto, pues, recordar que lo hizo, pues, cometiendo perjurio totalmente, y que ahí también, eh, me parecía indignante que la fiscalía no tuviera mucho conocimiento para decirle, oiga, esto que está diciendo, de que sus casas, eh, las adquirió con créditos de Infunavit, con crédito de la banca privada, e incluso con, eh, mucho esfuerzo, eh, y cheques, eh, de finiquitos de su trabajo en el CISEN o de, eh, seguro de separación, eh, individualizada, eh, cuando estuvo al frente de la AFI, es imposible, o sea, que lo hubiera alcanzado para todas esas residencias, no, o, o que le dijeran, eh, también todo, todo el tema de que era inverosímil, que ella misma dijera, al mismo tiempo, que estaba, eh, en una situación, eh, de mucho riesgo, desde que, eh, García Luna asumió la AFI, y que traían seguridad, ella, sus hijos, eh, todo el tiempo, y que al mismo tiempo rentaba su patio, eh, de su residencia para hacer fiestas infantiles. O sea, ¿cómo? Es incongruente decir que tienes mucha seguridad, pero al mismo tiempo metes extraños a tu casa para financiar tus negocios, o que a partir de una papelería, que no es exactamente las gelatinus, eh, de, de Xochitl Galvez, eh, ellos hicieron su riqueza, ¿no? Eh, pero me parece que todo tenía una secuencia, eh, en el contexto en el que estaban, que es el de Estados Unidos, y pues al final aportaron las suficientes evidencias para que el jurado, eh, fuera un veredicto unánime, es que eso tampoco debemos olvidarlo, Vicente, que todas las personas que participaron se pusieron de acuerdo. Ahora, otra cosa que ha ocurrido, que se ha dado a conocer después de, eh, de que el jurado declarara culpable a Genaro García Luna, no intento aquí especular, simplemente intento basarme en en lo que sabemos. Están estas acusaciones contra agentes de la DEA de haber vendido, como se le acusa a Genaro García Luna, o haber pactado con, con los narcos mexicanos, eh, pagos, sobornos, por, eh, información privilegiada. Eh, hace unos días dábamos a conocer aquí en Sin Censura este caso de, por lo menos, dos agentes, eh, importantes de la DEA acusados de recibir pagos por información privilegiada a cárteles mexicanos, o el caso de corrupción de este subsecretario o subagente de la DEA que renuncia por ser exhibido, eh, al, al, eh, estar involucrado en esta trama de la, desde la agencia contra las drogas de Estados Unidos, la DEA, y que involucra a una red de empresas, eh, en el mundo de las medicinas. Si suena similar, es mera coincidencia con lo que estamos destapando en México, Nancy. Así que, pues, hay mucha información que, que circula y que, eh, podría, eh, de alguna manera llevarnos a, pues, a, a lo que, con lo que iniciamos. Que tiene que ser algo muy choncho, muy gordo, para que, se, en algún momento, el juez Brian Cogan, eh, acepte, eh, un nuevo juicio contra Genaro García Luna. Yo lo veo distante, no imposible, pero, eh, ahí están las posibilidades sobre la mesa. Totalmente, Vicente, y nada más, eh, pues, decir que sí, o sea, más allá de una especulación, en realidad estamos haciendo hipótesis, estamos haciendo escenarios, y después de revisar todo lo que ha sucedido en el caso García Luna, porque el caso García Luna, no hay que olvidarlo, en aquel sexenio criminal de Felipe Calderón, eh, algunos periodistas, pues, ya documentábamos justo este trato diferenciado hacia el cártel de Sinaloa, como en realidad esta guerra, eh, era una guerra social, y no necesariamente una guerra contra el narcotráfico, como se establecía, por la propia expansión, o sea, por, por los propios datos que nos generaba la realidad, y cuáles eran esos datos, pues, que muchas personas, eh, que morían asesinadas en torno a esta violencia, pues, primero, no tenían nada que ver con, eh, estas actividades criminales, segundo, no necesariamente eran parte de, de estos grupos, eh, delictuosos, y, eh, tercero, pues, toda la expansión que se estaba viviendo en torno al negocio de las drogas. Eso ya lo veíamos desde aquel momento, y cuando revisábamos, eh, pues, cómo estaba el número de bajas, eh, ya hablando de, de los grupos, del crimen organizado, pues, siempre el cártel de Sinaloa era el más beneficiado, incluso cuando se revisaban las estadísticas de quienes eran encarcelados, pues, al cártel de Sinaloa prácticamente no se le tocaba en su momento, o se tocaban a personajes que en realidad ya habían roto, eh, eran parte de escisiones, de, del propio grupo criminal, y, eh, por el contrario, eh, su negocio iba en ascenso, eh, incluso ya lo hemos platicado en otros programas, Vicente, eh, esto generó, eh, pues, eh, que el propio cártel de Sinaloa, sobre todo, pero no el único, desplazara a otros, eh, grupos criminales, criminales, de otras regiones, eh, tan importantes como en su momento ha sido la mafia italiana o la mafia colombiana, y, eh, todo esto en un contexto de mucha bonanza para el crimen organizado, bonanza que les permitía, eh, pues, tener desde, eh, armas de fuego, ¿no? Todo este tráfico de armas que se, eh, pues, se aceleró, eh, prácticamente en, eh, este contexto de la guerra contra el narcotráfico, eh, todo, eh, el tema de las casas de seguridad, etcétera, pues, era, eh, muy evidente que el dinero estaba fluyendo y no se les tocaba un solo peso prácticamente de esos recursos que lavaban. Incluso no hay que olvidarlo, la participación de los propios bancos, bancos importantes como Citigroup o también como HCBC, lavándole el dinero al Chapo Guzmán, el propio Chapo Guzmán en libertad. Entonces, todo eso nos indica, eh, pues, que hubo un beneficio claro, evidente, del cártel, eh, de Sinaloa, o más bien al cártel de Sinaloa de parte de Genaro García Luna y, en todo caso, del gobierno de Felipe Calderón, un gobierno que, eh, encabezó un narcoestado, porque esto es lo que fue, eh, además, un narcoestado criminal, eh, y todo esto ya en conjunto con lo que se fue ventilando en Estados Unidos a través de los testimonios de los testigos protegidos, de algunas informaciones adicionales que se iban presentando, pues, nos daba ya, eh, la certeza de que Genaro García Luna, por lo menos, por lo menos, eh, este funcionario y de ahí para abajo, toda su estructura criminal dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y dentro de la Agencia Federal de Investigación, pues, estaban, eh, asociados con el cártel de Sinaloa, y, eh, etcétera, o sea, todos los, todos los, eh, pruebas de cargo que presentó la Fiscalía, eh, pues, nos daban ese resultado. Entonces, eh, con esos antecedentes, Vicente, ahora los escenarios son las hipótesis que podemos prever para que el juez Brian Cogan haya dado esta exención de plazo, si no fuera un tema, eh, netamente político, porque ya, eh, la corte o las cortes en Estados Unidos también están entrando a esta dinámica, eh, del cambio de gobierno en Estados Unidos, si ese no fuera el escenario, pues, resultaría que el escenario tendría que ser algo muy choncho, como bien dices, y eso muy choncho solo se explicaría hacia arriba, nunca hacia abajo, es decir, hacia los expresidentes. Y ya que estamos hablando de redes corruptas y de casos chonchos, si me permites, querida Nancy, hay que hablar de el caso Lozoya, porque ya ves que los abogados defensores de Lozoya hablan de que los están extorsionando porque les están pidiendo una reparación del daño para el pueblo de México de treinta millones de dólares. Bueno, pues, de acuerdo a la unidad de inteligencia financiera, el daño al erario de Lozoya es por setecientos sesenta millones de dólares. La operación fraudulenta de Emilio Lozoya, solamente en el caso de agronitrogenados, le ha costado a México setecientos sesenta millones de dólares, denunció la unidad de inteligencia financiera al mando de Pablo Gómez, luego de que el exdirector de Pemex declarara que el monto fijado como una reparación del daño a la hacienda pública por apenas treinta millones de dólares, rayaba en la extorsión. Bueno, creo que esto pega con aquello que decíamos en el barrio. ¿Te quieres poner a las patadas con Sansón? Bueno, pues prepárate, si acusa al gobierno de extorsión Emilio Lozoya, pues que salgan los trapitos sucios. Setecientos sesenta millones de dólares el daño generado por Emilio Lozoya y anda lloriqueando por treinta, Nancy. Y treinta millones, Vicente, hay que ponerlo en porcentaje y solo representa el cuatro por ciento de lo que significaría el daño a la nación solo por el caso de agronitrogenados. Esto también hay que aclararlo porque Lozoya es que la fila de temas pendientes con la hacienda pública es bastante larga y no se limita solo al caso de agronitrogenados. Ya lo platicábamos también en el programa pasado de cómo en ese sexenio de Enrique Peña Nieto desde Petróleos Mexicanos se benefició a muchísimos empresarios, a grandes transnacionales que en su momento aportaron capital para la campaña electoral de Peña Nieto o de los cuales era pues amigo tanto Lozoya como el propio Peña Nieto. Y recordar que en el caso de agronitrogenados pues este monto que da a conocer la propia unidad de inteligencia financiera pues justo en este contexto de lloriqueo como le mencionas, Vicente, pues es muy elevado y solo pertenece a agronitrogenados. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que se trataba de una planta chatarra en la que vendió altos hornos de México. ¿Y qué significa una planta chatarra? Bueno, pues una planta que no producía desde hacía dos décadas, que estaba en el abandono total por parte de AMSA, que no estaba funcionando, que eran ya prácticamente fierros oxidados y que como se debió de haber vendido, en realidad era pues prácticamente como algo para la basura. ¿Y eso qué implicó para el gobierno de México? ¿Y qué sigue implicando hasta la fecha? Porque estos gastos se siguen pues sumando, pues justamente la reparación de esa planta que se habilitara peor que si la hubieras construido, es que hubiera salido mucho más barato construir una nueva porque tienes que ocupar precisamente por lo que ya pagaste. Además de que se compró con este sobreprecio que ya sabemos por más de 200 millones de dólares. Entonces sí, o sea, la verdad es que acaba siendo muy mínima el monto fijado de los 30 millones de dólares para alguien que cometió tal atrocidad contra el erario de la nación, que es dinero del pueblo de México, solo el 4% del daño que calcula la unidad de inteligencia financiera que en el que incurrió Emilio Lozoya en esta operación fraudulenta. Y también recordar, Vicente, que en el caso del exdirector general de Petroles Mexicanos, Lozoya, pues él es un delincuente, confeso. Él mismo ya aceptó en todas estas, o más bien en toda esta cooperación que mantuvo en su momento con la Fiscalía General de la República, pues que él sí participó de estas, de estos engranajes de corrupción. Él apuntó incluso a Luis Videgaray y al propio Peña Nieto como quienes en su momento le solicitaron adquirir estas plantas, tanto de Fertinal como de agronitrogenados, o aceptar los sobornos de Odebrecht para finalmente hasta, incluso, pagar parte de los sobornos a terceros que eran los legisladores que aprobaron la reforma energética del gobierno de Peña Nieto que acababa ya, pues prácticamente por privatizar petróleos mexicanos. Y todo esto en un contexto, pues sí, de profunda corrupción que se vivió en los gobiernos pasados, específicamente el gobierno de Peña Nieto. De hecho, déjame hacer referencia a un artículo, una investigación que tú publicas desde el 2021. En abril de 2021 tú señalabas que la UIF ya había rastreado más de 500 operaciones en 29 países con esta relación Lozoya-Odebrecht, que es el otro caso en el que estaría involucrado Emilio Lozoya y en el que se destapaba una serie de sobornos de hasta 10 y medio millones de dólares para el exdirector de Pemex en tiempos de Peña Nieto. Y bueno, ustedes tuvieron acceso a documentos y han expuesto este caso de Emilio Lozoya desde hace ya años. Lo menciono porque en el lloriqueo de nos están extorsionando, no aclaran que Emilio Lozoya no solamente significó un gran daño al dinero, a las finanzas de las y los mexicanos por el caso agronitrogenado, agronitrogenados, perdón, sino que también está hasta el cuello con los dineros corruptos de Odebrecht, que de acuerdo a lo que se ha declarado, terminó algunos milloncitos de ese dinero corrupto de la constructora brasileña Odebrecht en la campaña de Enrique Peña Nieto y por lo que absolvieron al PRI y a todos estos personajes en sus últimas horas en el INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, solo por dejarlo ahí sobre la mesa, Nancy. Sí, Vicente, y también recordar que los sobornos a Lozoya no solo fueron por el caso de Odebrecht, tan solo en el caso de agronitrogenados, la mordida que le pagó Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, pues fue de 8.4 millones de dólares y todo esto fue a través de triangulaciones internacionales que se consideran lavado de dinero por cómo fueron estructuradas en este, pues en este seguimiento tan puntual que hizo la unidad de inteligencia financiera y que tenemos justo el esquema donde podemos apreciar cómo, hasta qué detalle, hasta qué nivel de detalle tuvo que entrar la UIF para revelar pues toda esta ruta del dinero o también toda esta trama de corrupción, pues justamente nos damos cuenta que se trató de más de 500 operaciones globales que tuvieron que fiscalizar solo en el caso de la transnacional Odebrecht y otras tantas de AMSA, porque en este mapa, en este esquema, pues justamente también se ve lo que tiene que ver con Altos Hornos de México México y que también acaba haciendo uso de paraísos fiscales en toda esta ruta, pues delincuencial, porque no hay otra manera de llamarla. En estas operaciones que a las que les dio seguimiento la unidad de inteligencia financiera podemos notar que se hizo uso de los sistemas financieros de 29 países, incluidos los propios paraísos fiscales, y todo esto para ocultar el origen del dinero, porque a veces cuando hablamos de lavado de dinero o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como es su nombre jurídico, operaciones con recursos de procedencia ilícita, no comprendemos de qué se trata y es justamente cuando de un delito previo obtienes una ganancia y esa ganancia intentas, pues eso, ocultar que el origen es un delito previo. Eso es el lavado de dinero y aquí en este caso, ¿cuáles serán los delitos previos? Pues el cohecho, el soborno directamente, todas las operaciones que se hacían al margen de la legislación, el propio fraude a la hacienda pública por estas operaciones donde se adquirían plantas chatara o donde se entregaban contratos a cambio de estos sobornos, en el caso de Odebrecht, pues ese es el delito previo y todo lo demás tiene que ver con la forma en cómo ocultas esos recursos y por eso muchos de estos personajes de estos políticos acaban dispersando el dinero a tantos sistemas financieros para que poco a poco ya las autoridades no le sigan el rastro. Entonces se tuvo que tener una cooperación muy intensa con muchísimos países, incluyendo los propios paraísos fiscales, que no es un tema sencillo, Vicente, porque no sé si te acuerdas cuando estuvimos, y te digo estuvimos porque ahí estabas también, en el búnker de Genaro García Luna, Pablo Gómez explicó justamente la dificultad que tiene la unidad de inteligencia financiera para que los paraísos fiscales cooperen, no solo con México, sino en general, pues con todos los países que están investigando estos casos de corrupción y por eso justo se les conoce como paraísos fiscales, porque en realidad les dan cobertura a toda la delincuencia de cuello blanco y organizada, o sea, se les conoce como paraísos fiscales porque no preguntan de dónde viene tu dinero, o sea, no les importa saber si viene de un genocidio, no les importa saber si viene de un latrocinio, o de dónde, de secuestros, de tráfico de drogas, no les importa, y por eso entre menos cooperen para ellos mejor porque siguen siendo, pues justo, muy atractivos para toda esta delincuencia internacional. Entonces podemos justo ver en este esquema de la unidad de inteligencia financiera, que contralínea tuvo acceso, toda esa ruta del dinero tan intrincada y que, pues sí, o sea, se refiere a más de 500 operaciones globales. ¿Qué significa operación global? Pues que no solo es una operación, sino esa operación puede implicar otras 5 o 10 operaciones asociadas. Y esto nos lleva a ver que Emilio Lozoya Agustín buscaba, pues, que nunca le alcanzara la justicia. Sin embargo, pues ya las autoridades se pusieron las pilas y además ya había muchísima evidencia de los sobornos, tanto de Odebrecht como del propio agronitrogenados. Y yo creo que también hay evidencias importantes de Fertinal, pero ese caso ya no se judicializó. Deberían de haber también evidencias en torno a otros negocios sucios de Pemex en ese sexenio, hijos de J. Barreras, el caso de Repsol, etcétera. Pero ya no se pudo todo lo de los gasoductos, que a veces habla el propio presidente López Obrador. Tienen que ver también con el momento en el que el propio Lozoya Agustín estaba al frente de petróleos mexicanos. Sin embargo, bueno, tan solo en esta revisión de las operaciones por el caso de Odebrecht y el caso de Altos Hornos de México con su planta chatarra de agronitrogenados, sí podemos darnos cuenta de la, primero, la dificultad de acceder a toda esta información. Y segundo, sobre todo, este último tema que tiene que ver con ya la documentación de que esto es una irregularidad. Ahora, hay que también insistir, analizar, desmenuzar el caso de Emilio Lozoya por las implicaciones políticas, por lo que significa este caso de Emilio Lozoya para incluso estos tiempos de la Cuarta Transformación. Emilio Lozoya prometió, y creo que lo hemos conversado en estas mesas contra líneas sin censura, Nancy, prometió poner a estos grandes personajes como Luis Videgaray, el propio Enrique Peña Nieto, y lo que han faltado son pruebas, están sus dichos, pero sería hasta el momento, si, y corrígeme si estoy equivocado, el pez más gordo que sería atorado por corrupción por parte de las autoridades mexicanas, y es por eso que mucho está de por medio con estos jaloneos por la reparación del agravio al dinero de todos los mexicanos y las mexicanas, y lo que signifique si queda tras las rejas o no el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y hombre cercano desde la campaña, desde tiempos de la campaña, del que fuera presidente de México el mexiquense Enrique Peña Nieto, Nancy. Sí, y sobre todo esta expectativa, porque como bien señalas, Vicente, no le ha alcanzado a él presentar pruebas muy contundentes en torno a la participación de quienes están o quienes jerárquicamente estuvieron encima de su cargo de él, es decir, se trata de Luis Videgaray concretamente y de Enrique Peña Nieto, que eran quienes se supone le habrían ordenado, pues, justo captar estos sobornos, sobre todo en el caso de Odebrecht, perdón, para financiar parte de la campaña de Enrique Peña Nieto, la campaña electoral de 2012, pero también, y no hay que olvidarlo, para financiar los sobornos a terceros, que eran estos legisladores del Partido Acción Nacional que iban a aprobar la reforma energética. Y en ese contexto, pues sí, decir que aquí está faltando de parte de Emilio Lozoya-Austin que se convierta realmente en un testigo colaborador, que el testigo colaborador tiene que presentar pruebas que impliquen a otros servidores públicos, pero no de su mismo nivel, ni de un nivel jerárquico, digamos, hacia abajo, sino siempre hacia arriba. Es decir, a quienes tendría que revelar como corruptores o como parte de este entramado de corrupción, pues justamente a sus jefes, que en todo caso podría ser el secretario de Energía, en su momento, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, o el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y en ese contexto, Vicente, pues sí, esta parte que apunta es también muy importante, que es uno de los casos emblemáticos de corrupción, pero no es el más importante, no hay que olvidar a Rosario Robles, ella era secretaria de Estado, estuvo en la cárcel por la estafa maestra, pero finalmente la corrupción de otro poder, que es el poder judicial, pues ya la tiene en libertad, y en este contexto, pues la vemos ya en una actividad política, que la señora, si tiene estos trapos sucios, pues no debería de estarse arriesgando, yo creo que tendría que tener un perfil más bajo, sobre todo si sabe que no todo en su expediente fue judicializado, que hay cosas todavía pendientes por judicializar, y que eso, pues pudiera en algún momento las autoridades tomar cartas en el asunto, y también señalar esta otra parte del poder judicial corrupto, que en el caso de Emilio Lozoya Austin, pues también le han beneficiado con el descongelamiento de cuentas, etcétera, pero que en el caso de Rosario Robles, pues a ella sí derivó en su libertad. Ahora resulta que está analizando Rosario Robles y regresa al ruedo político, y esa es harina, a lo mejor de otro costal, querida Nancy. Bueno, en este sentido estoy revisando información sobre las reacciones a este juicio político que se ha movido desde la trinchera legislativa de Morena, a los más altos representantes de ese poder judicial podrido, como dice el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, a algunos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y definitivamente hay reacciones, porque hay personajes que no conciben esta posibilidad de que se les marquen límites, o se le haga un frente a esta precisamente élite del poder judicial, mi querida Nancy. Sí, Vicente, era de esperarse porque ellos mismos ya desde antes se habían manifestado por la Suprema Corte, no se toca, incluso acuérdate que hubo este cruce de manifestaciones, unos a favor de la corte y otros a favor de la justicia, en el cual pues los que defendían a la corte acabaron corriendo a los del plantón que estaban pues en contra de tanta injusticia, y además pisoteando este monumento a los niños de la guardería ABC, en su memoria, de estos 49 bebés que perdieron la vida en el sexenio de Felipe Calderón, un crimen de estado del que también ya hemos hablado, de cómo la corte en aquel momento sí fue tomada por el gobierno calderonista, a partir de la propia actividad constante, incluso pues señaló en su momento el entonces presidente de la Suprema Corte, justo esta parte que tenía que ver con el hecho de que Fernando Gómez Montt, que en aquel momento era secretario de Gobernación, prácticamente se hizo presente ahí durante todo el tiempo, en el cual se aterrizó ya toda la investigación ministerial en torno a este crimen de la guardería ABC, de este incendio que lesionó también a otros 104 bebés, y pues lamentablemente perdieron la vida 49. Y justo parte de todo esto, lo que nos revela es que la Suprema Corte siempre ha tenido defensores que en realidad no defienden a un poder judicial autónomo, sino que defienden el estatus quo de las leyes al servicio de los oligarcas. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad nunca se ha hecho justicia, ni en este caso la guardería ABC, que es una gran traición al pueblo de México, como en su momento lo denunció el propio ministro Saldívar, el helo de la rea y como otros casos de injusticia. Pero ya más recientemente, o por lo cual se mueve este juicio político entre los legisladores de Morena, pues tiene que ver con un tema de ser sistemáticamente contrarios al bien común. ¿Cómo podemos observar esta circunstancia? Pues justo en sus decisiones en torno a las reformas, a las leyes que no son constitucionales, en realidad son leyes secundarias, porque cuando ya no se tiene la mayoría calificada, ya no se pueden generar reformas de carácter constitucional, aunque en su momento también lo hicieron con algunas reformas de carácter constitucional. Lo hicieron en la reforma eléctrica o energética, lo hicieron en todo el tema de la Guardia Nacional, lo hicieron también en el tema del plan B electoral, y todo esto es un cúmulo de traiciones al pueblo de México. Y no hay que extrañarnos de que los representantes del pueblo de México por fin le hagan caso a quienes los mandan, que es el pueblo, y fijen una posición firme en torno a la necesidad de que se les haga juicio político y en todo caso se les destituya. Pero no solo se trata de eso, Vicente, en el caso de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se les apunta por otra gran traición y que tiene que ver además con un conflicto de interés que es ellos mismos ampararse para seguir ganando más que el presidente. Y entonces ahí sí, la ley no es la ley, es la ley a su beneficio, a su conveniencia, porque ellos le dan lectura a esta carta magna diciendo que pues no queda claro si ellos también participan de esa circunstancia o solo es el poder federal, perdón, el poder ejecutivo para ostentar pues que ellos pueden seguir ganando la millonada. Y esa es una gran traición, no hay que olvidarlo porque pues es dinero del pueblo de México, o sea, el dinero del pueblo se tiene que ejercer con mesura, con, digamos, hasta con rubor a la hora de que gastas en algo y ellos gastan en su persona y gastan muchísimo. Estamos hablando de salarios que superan los 600 mil pesos mensuales, estamos hablando de muchas prebendas que se autoasignan, como por ejemplo el hecho de que sus familias nucleares viajen al extranjero o viajen al interior del país pagado por el dinero del pueblo, o sea, como sus vacaciones se las pagamos no solo a los señores ministros sino también a sus familias, también les pagamos hasta el servicio doméstico en sus casas cuando ganan 600 mil pesos, o sea, que no se pueden pagar ellos su comida, su teléfono celular de sus familias, ah no, es que todo, 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 es que son insaciables a la hora de servirse con el dinero público. Entonces, a mí me parece que era lógico que existiera esta resistencia de parte de ciertos sectores de defensa hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hay que advertir, Nancy, que en caso de que se siguiera el camino del juicio no va a ser fácil un juicio político, ¿no? O sea, no es fácil siquiera contra un legislador o una legisladora. Ya vimos cómo se complicó el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas. Imagínate ahora hablando de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, no es enchilame otra para que la audiencia no vaya a pensar que se fracasa o se gana por mera coincidencia o por azares del destino. O sea, eso es un... Pero, Vicente, yo creo que también el objetivo de este tipo de estrategias no necesariamente es ganarlo, sino más bien exhibirlos como lo que son. Primero, como personajes abusivos de su encargo antidemocráticos y también pues lesivos para la población en el sentido de que han fallado sistemáticamente en contra de los intereses de la población. Porque, por ejemplo, en el caso de la reforma eléctrica, pues en realidad era una reforma para garantizar que esto sea considerado un derecho humano. en el caso de la Guardia Nacional pues sonó más a un capricho de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para restarle pues esta capacidad al gobierno del presidente López Obrador de actuar sobre las situaciones que generan inseguridad y rompen con la paz pues que tanto se está buscando. Entonces, de forma muy deshonesta y al mismo tiempo abusiva de su propio poder es como se han venido manejando estos ministros y ministras. Entonces, más que realmente pues sí, querer que eso es lo que todos o al menos una parte de la sociedad quisiéramos que realmente se les encuentre culpables por sus ilícitos pues más que eso en realidad creo que un poco la idea también es la exhibición pública de estos abusos sistemáticos y de qué sirve porque muchos podrían sentirse frustrados y decir pues es que entonces para qué o sea fue un teatro pues no fue un teatro porque antes esta misma Corte Suprema de Justicia hacía lo que quería en el caso muy indignante de los niños de la guardería de ese por ejemplo hasta insultante resulta el comportamiento de estos ministros en la sesión donde estaban presentes los padres de familia y todo eso la gente no lo supo ¿por qué no lo supo? porque hay una complicidad entre los medios corporativos y este sistema anómalo de justicia que ya ni deberíamos de llamarlo justicia sino más bien de aplicación del derecho a modo porque ni siquiera es una aplicación real de lo que está establecido en las leyes entonces sí sirve porque por ejemplo en el periodo de una de las mayores crisis que fue la del sexenio de Ernesto Zedillo una de las grandes traiciones de la Suprema Corte de Justicia a la Nación a los mexicanos a las mexicanas es que en el contexto de esa crisis financiera la Corte aceptara el anatocismo que es esta aplicación de interés sobre interés que hace que las personas se endeuden muchísimo como en el feudalismo casi casi que les adeudas la vida y si bien ahora ya no se pueden heredar las deudas pues sí por lo menos en lo que transita tu vida que tienes una deuda de esta naturaleza pues por lo menos sí te genera un estrés que en muchos casos podría llevar hasta la muerte ¿no? y en ese sentido el anatocismo en aquellos años lo que significó fue algo muy criminal y que contribuyó justo a un esquema donde los pobres siempre perdieron y los ricos siempre ganaron ¿a qué me refiero concretamente? que mientras el gobierno federal rescataba a los ricos los bancos y otras instituciones financieras de crédito sobre todo de crédito hipotecario aumentaron las tasas les sumaban 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 intereses y esto hizo que muchas familias se quedaran sin sus hogares sin sus casas literal fueron echados como los desahucios que hemos visto pues en España ¿no? donde muchas personas acababan suicidándose por perder sus casas así ocurrió en México en aquellos años perdían sus automóviles sus pequeñas medianas y micro empresas y sus ahorros por supuesto todo el mundo los perdió y este pues ese gran atraco o esa actitud criminal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no la tenemos tan presente primero por si a nosotros no nos tocó vivirlo por nuestra edad o por lo que sea pero segundo también por la complicidad nuevamente de los medios de comunicación por esta sistemática manera de borrarnos la memoria porque lo que no quieren es justo que tengamos esta memoria y eso es lo que ya no se puede permitir entonces yo creo que la utilidad de este juicio político es precisamente esa poner nuevamente el foco de atención en la criminalidad de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que ellos mismos han llamado las traiciones al pueblo de México mi querida Nancy que no se nos olvide la invitación de cada mesa de investigación contra líneas sin censura para que la audiencia también los lea directamente en esta nueva edición de la revista que significa un un duro golpe por llamarlo de alguna manera no golpeteo un duro golpe en la UNAM que ha sido tan investigada en los en los últimos meses las últimas semanas más información sobre la UNAM que seguro estoy es lo que aparece en portada de la revista contra líneas en esta edición que seguro estoy no va a tener muy contactos al rector Enrique Graue Nancy ¿por qué no invitamos a la audiencia también para que los oiga y los vea en sus espacios en redes sociales en redes como YouTube? Así es Vicente como habíamos adelantado justo en el programa de contra líneas sin censura en esta mesa de investigación el viernes justo el sábado publicamos este reportaje de Sosimo Camacho acerca de un presunto fraude en el Museo de la Luz de la Universidad Nacional Autónoma de México en un contexto en el cual pues se dice que no hay dinero para aceptar a los estudiantes rechazados pues toda esta investigación la pueden consultar en www.contralinia.com.mx y también a nosotros nos encuentran en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralinia y en Spotify iVoox y Apple Podcast como Contralinia Audio los esperamos también en nuestros programas estamos en nuestro noticiario de lunes a viernes a las 10 de la mañana y también en nuestro programa de Contradebate lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook Vicente pues ya ese mi comercio así es alguna reflexión algún comentario para cerrar Nancy como siempre nosotros agradecidos por esta alianza y esta oportunidad pues mira Vicente yo nada más diría a la gente que hay que estar muy atentos a todas las estrategias de sabotaje que se van a ir intensificando en los próximos días y que tienen muchos rostros las estrategias de sabotaje de parte de la derecha van a empezar a pues a reflejarse de muchas vías por ejemplo la carestía de ciertos productos hay que estarla denunciando a la Procuraduría Federal del Consumidor si empiezan a subir los precios de algunos productos específicos también hay que hacerlo porque todo esto va a formar parte de una campaña ya abierta y directa y yo sí quiero aprovechar este espacio Vicente para decirle a tu audiencia que si tiene o a esta audiencia de la mesa de investigación de Contralíes Sin Censura si tiene alguna experiencia en torno al pago de sus pensiones o de cualquier otro programa de bienestar que les lleguen a través del banco de bienestar sobre todo cuando la gente no va a estas sucursales sino que utiliza el servicio de banca privada que ya empiece a hacernos llegar esas denuncias porque pues a mí me han llegado ya algunas informaciones y tengo que empezar una línea de investigación en ese sentido de que están reteniendo algunos bancos los dineros o que ya no están leyendo las tarjetas del banco del bienestar pues para no brindar este este pago y lo que está ocurriendo es que hay una saturación sobre todo en zonas marginadas en zonas de pobreza como Ecatepec están saturándose las sucursales para que las personas sientan molestia y esto no es un asunto pues aislado es un asunto que genera justamente este malestar social con el cual la derecha siempre trabaja para impulsar sus proyectos entonces que la gente esté muy atenta a todos estos a todas estas señales que pudieran implicar sabotaje carestía esta otra parte de si pueden o no pueden ingresar sus tarjetas de bienestar o si les retienen el dinero y entonces se los van a reponer hasta dentro de un mes todo esto hay que estar muy atentos y denunciándolo porque las autoridades tienen que poner mucho ojo también en que esto sea más bien un sabotaje de las grandes transnacionales porque quieren regresar justamente al gobierno para seguir robando como han robado toda la vida y ejemplos de estos robos pues los dos casos que pusimos hoy Genaro García Luna y todas estas contrataciones ilícitas que ya fueron descubiertas donde comete un fraude a la nación por más de 740 millones de dólares y el fraude tan solo de agronitrogenados que es una cifra similar a la de Genaro García Luna por 760 millones de dólares en el caso de agronitrogenados y los soya y con razón Vicente pues antes no se tenía dinero para estos programas sociales con razón escuchábamos a un Felipe Calderón a un Vicente Fox diciendo que era imposible que existiera la pensión universal a adultos mayores porque eso llevaría a la quiebra de las finanzas no, en realidad no era la quiebra de las finanzas públicas ellos hablaban de la quiebra de sus finanzas personales pues mi querida Nancy esto se pone cada vez más intenso y yo lo que te pido es que nos veamos mañana en otra mesa de investigación contra línea sin censura pero para eso primero te decimos buenas noches y muchas gracias gracias por llegar a esta cita con la audiencia de sin censura y enhorabuena mañana en los espacios de contra línea buenas noches Vicente y buenas noches a tu audiencia aquí estaremos gracias la querida Nancy Flores respetada corresponsal de la revista contra línea en esta mesa de investigación contra línea sin censura le recuerdo que ya no es suficiente solo con ver con vernos en estos espacios en vivo y en directo ayúdenos a compartir con familiares amigos contactos a través de whatsapp de facebook de twitter por donde usted quiera en esto en eso estamos juntos y vamos juntos y caminamos juntos todos somos sin censura